Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Ale Medreno y nos encontramos aquí en tu marca favorita que se llama Dibat, que se dedicó en este tercer piso en el stand 301 en tu centro comercial favorito que es la 13 Avenue. Yo que tanto hablo, me dicen, quiero conocer la marca, quiero conocer sus prendas. Bueno, es ropa urbana para ustedes, damas. Miren estas capitas también en tela chalisco, estampado de flores, para que puedas combinar también tu afe, un topcito que también lo vendemos por aquí. Miren estos, los topcitos ultra en algodón, con ese detallito también en la espalda, muy sexy, ¿qué te has creído? También tenemos las blusitas con cuello y los parches también que están arrasando, como siempre lo comento también que los parches vuelven en este verano 2017. Las casacas jean, también tenemos las poleras con manga cero y capucha. También tenemos para las damas así más racataditas, así como yo por supuesto. También tenemos blusas romperas con estampado y los t-shirts de New York. Mira, bravazo o no bravazo, me encanta. Tenemos en color plomo, también en color blanco y en color negro. Un estilo, mi estilo y espero también que sea tu estilo también. Y por aquí, para que puedas también, vendemos zapatos, zapatillas. Tenemos botines, tenemos zapatillas urbanas y sandalas también que están muy de moda. Mira, ¿te gustan los tostos? ¿Está bravazo? A mí me gusta. Y por aquí, para terminar también el viejito, también tenemos los politos a la cintura con gatito. Y las blusas rumberas, están arrasando ahora las blusas rumberas, ¿no? Con estampado y color entero. Y también vendemos los jeans a la cintura, desde la talla 28 hasta la 32. Tenemos también color negro, azul y celeste. También para un día más relajado, para tu día a día tal vez. También tenemos los shorts, mira, con algodón, con cruzadito bravazo, que lo puedes combinar tal vez con una zapatilla urbana. Y también los shorts G y los topsitos también, mira, con ese cruzadito en el pecho, muy sexy. Tenemos de todo aquí en la marca Divat, por supuesto. Y ya casi para terminar, este body también que está espectacular, que lo puedes combinar quizás con un pantalón a la cadera y unas sandalias y tienes tu outfit del día. Y tienes que visitar la marca Divat, que está ubicado en el tercer piso, en el stand 301, en tu centro comercial favorito. Y si quieren saber un poquito más de la marca, visítalo en Facebook, así como Divat.